A la negra de mi barrio yo le pongo su follera Pa' que mueva la cadera al ritmo de mi tambó Pa' que sepa a la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Ponte la posera colora, mi negra vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora, mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar al ritmo de esa voz Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agachate y levanta tu follera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu follera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agachate y levanta tu follera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu follera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar El novio que yo tengo cuando me da besitos me pide que le pegue Un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito Me pide que le pegue mi lindo noviecito Muy cerquita de mi casa, yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo mi pobre vecinito El chuponcito, un chuponcito, un chuponcito más abajo y más riquito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más así es más riquito Préstame tu cachuchita, préstame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Préstame tu cachuchita, préstame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si no me das un besito te veré, te veré en la playa quemada Si no me das un besito te veré, te veré en la playa quemada Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Música 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 La cumbia del bailarín La baila de Panamá Música Música Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando la acorde o suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a necer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Ya toda la gente ya te está mirando Como vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente ya te está mirando Como vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, todo el mundo haciendo palmas, porque aquí está sonando... Amor... Baila para mí que te estoy mirando... Mi favorita que yo te voy a besar, mi espaldita, mi espaldita... Saladita... Bailadora... Bailar gustosa... 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 Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Paso fino y elegante, la mirada interesante Van temblando las aceras, al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día, cuando cruza por mi calle Y construye fantasías, de locuras y de amantes Y yo no puedo entender, que me basa con esa mujer Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando ya de la puerta Hombre, ya vení, no descansa Quiero que todos hagamos palmas ¡Rafaga! Mentirosa No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime, dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá No puedo negar a quien quiera que un día fui tuyo Están tus felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amarme la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo, mi vida, que yo a ti te quiero Quiero tomar tu veneno y entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero en tu sábaras blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente No puedo negar a quien quiera que un día fui tuyo Están tus felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te tengo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo, mi vida, que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero en tu sábaras blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Amigos, ¿sabes? acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes? tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigos, ¿sabes? acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes? tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano, siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor Música 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 Oye, esto es para ti Ajá Música ¡Gracias!